¡Solo mi deporte! Después, después ya conversamos Sonríe, Romina Uno, dos, dos, hacia delante Eso, muy bien, ahora sí Nos vamos pa'lante y ya estamos ya Muy bien, Romina ¡Sube los pies! ¡Eso! ¡Excelente, Romina! ¡Baja solo la mano derecha hasta el hombro! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Sube la mano! ¡Ahora sí! ¡Ganó altura! ¡Bien! La derecha ¡Que estabilice! ¡Excelente, Romina! ¡Muy buen aterrizaje! ¡Muy buen despegue! ¡Bien todo! ¡Woohoo! ¡Un abrazo! ¡Bien!